hola amigos de youtube y de instagram he prometido hacer la review de la hamburguesa extremas de la calle florida en el local en este caso va a ser una doble cuarto otra que hice fue en san isidro que era una hamburguesa bastante grande pero que era muy rica pero no tan grande como ésta esta ya la he comido y es también muy rica la misma calidad de carne pero mucho más grande empezamos por las papitas muy ricas crocantes tuve que esperar tres minutos para que salgan recién hechas extremas hamburguesas premium como la que comí la otra vez en san isidro envuelta en papel aluminio más grande el mismo estilo de pan que creo que lo llaman brioche yo el burger se la pasaría por el moflete y haría la prueba del moflete pero es marca registrada de joe así que no vamos a andar de papel bien mucha calidad para que se conserve bien está bien caliente aunque nada sería hace menos de 10 minutos que la compré muy rica van a salir en dos vídeos porque bueno nada para todo short pues bueno muy bien porque